Bueno, el objetivo del simposio es que se conozca y reconozca lo que hacen las diferentes entidades en pro de las comunidades en el desarrollo del cambio social con base en la comunicación. Todos esos procesos que desde la comunicación para el desarrollo se pueden realizar en las comunidades y de esa manera generar procesos de cambio. Eso permite no solamente que se conozca sino que este tipo de actividades que realizan los medios de comunicación, las diferentes entidades descentralizadas y del Estado puedan servir de base para ellos trabajar en las diferentes comunidades. Bueno, primero conocer cómo un comunicador no solamente es medios de comunicación, no solamente es periodista, no solamente trabajan para los medios, sino que también pueden hacer un trabajo muy bueno con las comunidades, no solamente de donde son, sino donde los necesitan. Y eso permite que el comunicador tenga un espectro mucho mayor en su vida laboral, en su vida profesional, haciendo trabajo desde las comunidades, un trabajo comunitario, un trabajo de empoderamiento, un trabajo de construcción de proyectos, un trabajo de diálogo y acercamiento entre las comunidades que permiten desarrollo y que permiten que el comunicador sea catalizador de esos procesos.